Suben como las nubes, suben al silencio del cerro rezo. Huyen como las penas, huyen por los caminos que llevan lejos. Huyen como las penas, huyen por los caminos que llevan lejos. Bajan como los ríos bajan y a la luz de la luna, luna. Pobres, hartos de ser tan pobres y a la necesidad ellos la cunan. Pobres, hartos de ser tan pobres y a la necesidad ellos la cunan. Ay, mi cuñita, no me abandones, espanta el frío desde la noche. Dame tus hebras, rubor y dones y hazme paisaje entre los hombres. Ay, mi cuñita, no me abandones. Suben como los humos suben, solen las lunas, nardo y lana. Cubren como los rasgos, cubren los rostros morenos de barro y brasa. Cubren como los rasgos, cubren los rostros morenos de barro y brasa. Ay, bajan como el rocío bajan, sus huellas libias brotan los suelos. Vuelan como las hojas vuelan y se hacen duendes entre los pueblos. Ay, mi cuñita, no me abandones, espanta el frío desde la noche. Vuelan como las nubes suben, vuelan como las coplas vuelan. Muchas gracias. Muchas gracias.